qué tal amigos les saluda nuevamente jorge mendoza en esta segunda parte de los ejercicios para vocalizar tu guitarra en esta ocasión quiero proponerte un ejercicio sencillo para que puedas mejorar un poquito los agudos para lograr abordarlos un poquito lo vamos a hacerlo con vamos a hacer de esta manera si recuerdas el vídeo anteriores es muy similar quizá el mayor más tenido y recorriendo los trastes ponemos un mayor y vas a hacer trata de que todas las notas que estés haciendo son son breves por por esa consonante por por ese pa y por tanto debe ser también un poquito este un poquito agresivo también un poquito este momentáneo pa 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 si... cuidando la afinación obviamente pa 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 y al último puedes alargar la última nota la puedes prolongar pa 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 vamos repítelo pa 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 Ahora tú. Otra vez. Ahora tú. Avanzamos. Ahora tú. Avanzamos. Ahora tú. Avanzamos. Ahora tú. Ahora tú. Ok. Este pa debe ser breve porque así es la característica de este constrante y te va a servir para que tú logres acceder un poquito más, controlar un poquito más esos agudos. Trata de hacerlo de manera contundente, no haciéndolo legato, es decir, no hagas pa 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 no lo hagas legato, es más implosivo, más este, más pa 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 pa, ¿sí? Más estacato, ¿sí? Notas breves, notas breves y acentuadas. Ok. Lo hacemos juntos. Papa 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 Ok, esa es una forma muy sencilla de hacerlo Si necesitas regresar el video, hazlo cuantas veces creas necesario Te invito a que revises detenidamente los ejercicios Si todavía no te sale este ejercicio, regresa a la parte anterior Repítelo cuantas veces sea necesario Y una recomendación también puedes grabarte Puedes practicar frente a un espejo, eso ayuda mucho Cualquier duda o comentario por favor hámelo saber Escríbeme y anota menos debajo en los comentarios de los videos No olvides suscribirte, compartir en redes sociales Yo me despido, espero que este video te haya sido útil Aunque breve, pero espero que te haya sido útil Y pues también te invito a las clases privadas que imparto en Skype Me puedes encontrar como Jorge Mendoza Tapia en Skype Si deseas más información acerca de los costos y horarios de estas clases privadas Me despido, les mando un fuerte abrazo a todos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego